No mames, sigo vivo, sigo vivo But cuando ella no te ama But cuando solo te usa por diversión Chale, no mames, si yo que estoy sad No mames, Scooby Ya va dicho todo, ¿verdad? ¡Tolfan! No mames, si es un chido, no mames ¡Ah, mi bachila! But cuando te encuentras con la mochila de la profe Y te quedas sin... Y te encuentras... Y te encuentras fotos de ella No mames, contexto Sin menos Chuchu, bola de juego ¡Aaah! Se murió todo Se murió el amor de ella Se murió todo el pinche amor de ella No mames, no mames Yo aquí haciendo pendejadas No mames No mames, yo vivo solo Ah, sí, si se carga el pinche emulador Seguro que si no se carga Seguro que yo lo mato No se cargó Me vale tres pingos No se cae No se carga No se cae Ay, qué pendejada Te estoy hablando Ah, no sé Vamos a ver el trailer de Spider-Man ¿Por qué no? Yo es que puse... Hola, Peter, vamos a ver ¿Dónde coño estará? No mames, contexto No mames, contexto No mames, contexto No mames, que está viendo mi hermano Que está viendo este vato No mames, contexto No mames, contexto Sí, lo sé Contexto ¿Dónde está el contexto de aquí? No mames, contexto ¡Aquí está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No mames! ¡Escúchame respiración, concha! ¡Concha su madre! ¡Vecino! ¡La cuarentena! ¡No mames! ¡Yo vivo solo! ¿Quién está chingadamente hablando? ¡No mames! ¡Yo vivo solo! ¡Ah, chingada madre! ¡No mames! ¡Yo vivo solo! ¿Qué hago aquí? ¡No mames! ¡No sé cómo! ¡No sé qué acerca a mi vida! Bueno, bueno... ¡Como nadie chingadamente me está viendo! ¡Ojo al contra el Stryker! ¡A ver qué es lo que me gusta! ¡Ojo al contra el Stryker! ¡No mames! de que invitarse lo vamos a poner con parte. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, porque tengo la internet de la mía, de la NASA pero bueno, tengo la internet de la NASA para no sé qué, qué tanto hay que ver. Ah, no, 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 no está, pero vamos a ver. Ya vamos a jugar con el tren que lo descargue pero no lo he jugado. No soy un escatamiento de esta forma, ¿no? A ver, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle policías, ¿por qué? Ya, le aparecen aquí, viene. Ahí le chuchis, ¿quién se murió, verdad? Pin chingada se murió además de ello. ¡Tinga, su madre, duende verde! Coño, es bajo, chuchis, ¿qué te va a trabajar la música? No cabe, opción de chuchis, ¿dónde está el audio? No mames. No mames, yo bajo, yo solo bajo un poquito. Ahí está. No mames, yo vivo solo. ¿Qué es lo que te extraiga? Me da la gana, me da la gana. Me da la gana, me da la gana. Por tanto el striker. Go, 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 y chuchis, ¿por dónde salgo? Bien, vámonos. Pin chingada. Ya voy a... ¡Quítate, vieja! ¡Quítate! 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 ¡Venga, su madre, duende verde! ¡Ven, asco! Faltan dos. Faltan dos, güey. Hasta que esté el Counter-Striker a un rato más. A ver... ¡Ah, chinga, su madre! No hay nadie que me vea el... ¡Ah! Así parece... ¡Ah! ¡Faltan dos! ¡Ah! ¡Ah, madre! ¡Solo falta uno, güey! ¡Solo falta este! ¡Bien! ¡Solo falta este, güey! ¡Solo falta este, güey! ¡Ah! ¡Falta uno y no! ¡Ah! ¡Y John! ¿Dónde está chingadamente John? ¡No me alcanza! ¡No me alcanza! ¡Vámonos, chinga la madre! ¿Por qué se puede recargar el pinchan? ¡Lo quiero recargar el arma! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Qué es su madre, ve! ¿En serio? ¡No mames! ¡Chuch! ¿Quién es su madre, donde verde? Y yo gastando balas Por lo pendejo ¡Correle perro! ¡Correle perro! ¡Oye me mataron! ¡Mierda! ¿Por qué me matan? ¡No mames! ¡Yo vivo solo! ¡No mames! ¡Ay! ¡Otro! ¡Otro! ¡Mate! ¡Tarik! ¡Saudo! ¡Mam! ¡Mam! ¡Ahí estaba yo! ¡Me mataron! ¡Mam! ¡Corre Squint! ¡Ahora sí! ¿Quién se va a venir contra mi chingada madre? ¡Venganse! ¡Vengan! ¡Solo venganse! ¡No me voy para allá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me voy a... ¿No me voy por aquí? ¿Por qué? ¡Solo ven! ¡Oh! ¡No sé qué chinga significa! Pero te juro que es... ¡Te juro que en chinga, en chinga, en chinga... ¡Te juro que en chinga, en chinga, en chinga me estoy metiendo por acá! ¡Quírate, baboso! ¡Ah, puta madre! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué chingada es una bata? ¡Ay, vamos a este! ¡Vamos! No sé, está aquí chingada, me está jugando Mmm, somos este ¡No, señora! Pues, ¿qué, qué estás? ¡Pero, ser! ¡Pero te estoy siguiendo a vos! ¡El miércoles! ¡Pan madre! ¡Madre por donde yo estoy! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames, me mataron! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé qué chingada estoy haciendo con mi vida Y no sé Estaba me dedicó a ver Cuando me envolví Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle a ti Y no sé qué chingada estoy cantando Chingada madre, necesito un arma Gracias Chingada madre, ¿dónde están? Chingada madre, que asustó Chingada madre, ¡alguien mátalo! Estás a salir sola Una noche Una noche Escuchen Y no sé qué chingada estoy haciendo con mi vida Unida Por ahí Y no sé qué chingada Unida 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 Qué chingados hice Chingue su madre Tú mismo Goku fanfictero Me hiciera saludar porque estaba jugando Contra los traigüeres, si quieren Espérate Espero que no me dé No, no me dé la copia porque estoy escuchando música Y no va a compartir con el pinche Ode Así que bueno Chingue su madre, ¿es en serio? Bien Vamos por aquí Te juro que yo me voy a matar Ay puta madre, ay puta madre, puta madre Puta madre, puta madre Justo Y también es ver el que está Dale, dale bro, dale Dale, dale bro, dale Dale bro, dale, dale Dale, dale eso, dale, dale, ¿qué es eso? Dale, dale Ah, esa es bro Sí ¿No te acuerdas de mí? Mira, es el buen norteño Si me acuerdas de vos Ah, no, no me acuerdas de vos XD XD Contexto ¿Quién es su madre? Madre, qué susto ¡Infecta! Te juro que estoy malísimo para este juego Pero igual el juego Bien ¿Qué vas a cachar de eso? Aline Está bien Dave Dime que no eres el cambiapeles De Foxel De Kaneki Dime que no eres vos Literalmente, por favor Pero dale, baboso Ya pon la bomba, baboso ¿Qué estás esperando? Te están protegiendo para arriba Ah, ya viste esa arriba Se pone caliente cuando escucha Es mejor que haya, no mames Si es un bot ¿Dónde puedo jugar un multijugador o sí? Desconecte y ya en server Ah, ya en server A ver Espero que me dé un servidor bueno No mames, espero Hasta que esperemos Vamos a ver que hay Que no me quise No mames, ¿qué es esto? Falta de respeto Contexto Dale Que me quiero largar Ok, no Ok, no No mames, contexto No mames, contexto Dale Conéctame con un servidor La concha de tu madre Conectate Que estoy Ay, me pica la espalda Me sale un pinche frío ¿Qué fue eso? La que un día me hizo llorar No sé qué chingada está pasando pero necesito Un poco de contexto Que no voy dentro del pinche servidor Que estoy poniendo A ver No sé Contexto señores Contexto Espero que valga Ah, mierda Mi espalda Te lo juro que mi espalda Me duele Toda Mi espalda No mames No mames No mames ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Ah Dale, dale, dale No sé cómo chingadamente jugar Pero bueno Alten dos Dos o tres Alten tres No home Ok Ok Tranquil Bueno Te chinga a su madre ¿Te gusta? No, no me gusta Te chingando a mi madre ¿Pero qué fue, bro? Ya me muero Dead, 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 dead No sé qué Pero ya está muerto Chinga a su madre Ah, beat Ah, beat Ah, beat Ah, mira Ah, puedo jugar Dale Ah, puedo jugar Dale Bien, vamos No mames Yo vivo solo Quien chingada Está aquí, mera La, la tercera vuelta Bien, vamos Bien, vamos Bien No mames Me mataron Yo creo que ni siquiera me gusta mi brima Pero bueno Nada me gusta mi brima Legalmente, pero bueno Mierda, mierda Ay, uy, 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 uy Bien, gracias Vamos a ver Vamos a ver Por dónde Llegó hasta acá arriba Espera, ¿qué? Franco No, no, no No he jugado nunca como Franco A ver, vamos a ver el rato de hoy Un rato de viejo Que me atomecada A ver, voy a hacer el rato de hoy Por lo mejor con Franco Mejor con Franco O sea, Franco Tirador Denki, el buen puh, hijo de tu chingada madre Si estás viendo esto Yo te mando a la Vera Vamos, ¿qué fue, bro? ¿Qué fue? Se murió el man Se murió el vato Vamos a poner el rifle A ver, vamos a jugar con este rifle Vamos a jugar con un auto Y con un SMG No, no puedo jugar el SMG Ahora sí me sale el pinche escudo, ¿no? Vamos a jugar por acá Vamos a jugar con el abrazo Vamos a jugar con un auto Vamos a jugar con un auto Vamos a jugar con una normalidad Seguro que me voy a meter de la gaza Loito 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 No mames, ¿qué pasó ahí? No mames, contexto, por favor. Bueno, jugamos un poquito de coba. O sea, está de Call of Duty, que ya voy a jugar Call of Duty. Bueno, cerramos el contra- me cago una puta. Bueno, vamos a jugar en el pinche emulador. Si, estoy escuchando música, ¿hay algún problema? ¿Hay algún puto problema? Contexto. No mames, contexto. Te voy a la verla. No, mamis, contexto. Yo soy teniendo doritos. Tengo galletitas, a ver. Gracias por ver el video. 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 No, mamis, contexto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, mamis. No, mamis, contexto. No, mamis. 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 contexto vamos a ver con texto sin nada más un texto hijo de puta vuelta lo que se le rompe corazones falsas ilusiones no del tiempo lo que se le rompe corazones la puta madre me están andando por atrás no mames me mataron a vos la puta madre ahora si venganse hijos de su frutilla madre venganse hijos de su frutilla madre que dije que también no ay mierda no mames contexto no mames no mames no mames No mames, contexto. No pienso. No, 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 no. No, 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 no. No mames, no mames, se me cayó el... Hijo de... Toma ya la cocina ingresada. De ropa y tijo de va, no, es que el man estaba buenardo, estaba chitardo. Ese está mandaguita. ¡Veterano 3! No mames. 7 ordenado malas de 8